La cuestión es así, los bienes materiales no son los más importantes en la vida, ni a palos, ni a palos, como dice Nicky Nicole, yo no me paño, ni a palos. Las relaciones humanas, los amigues, el amor, perseguir sueños, son cosas que parecieran tanto, tanto, tanto más importantes que los bienes materiales. Digo, la existencia se basa en otra cosa. Sin embargo, qué bien se siente apreciar poder tocar o vestir algo que te haga feliz. Ni nada nos hace tan felices como las cosas útiles o con referencias a nuestros consumos culturales. ¡Nada! Esta remerita que me regaló la señorita Luna y mua bebé, me hace feliz, me pone de buen humor. Hoy me levanto, me pongo la remera, me veo en el espejo y más allá que digo, qué asco lo que estoy viendo. Ojalá alguien me matase o me diera un cuerpo un poco más hegemónico. ¡Qué linda remera! Y eso me levanta el ánimo, me hace feliz. Y no quiero ponerme a cuestionar si los motivos de mi felicidad están correctos o errados. Not today, Satan. Not today. O Seitan. Hoy no, Seitan. Hoy no, porque no me gusta el Seitan. ¡Qué feo que es ese Seitan! Si tu otaku favorita está deprimida, triste, completamente desolado, hay algo que puede cambiarle la vida. Y eso es un regalo para otaku. ¡Sí! ¡Aplaudan! ¡Sí! ¡Regalos para otaku! Esta sección donde buscamos emprendimientos para poder compartir entre la comunidad y darle visibilidad a un proyecto que tal vez nos haga felices. Ya sea un emprendimiento que hace remeras con estampas de personajes, ya sea una persona que costumice tazas, lapiceras, lo que sea. Nos encanta hacer este piso llamado Piso para Otaku Busque, Regalos para Otaku Busque, justamente le damos visibilidad a un emprendimiento que siempre está buenísimo y al mismo tiempo te damos la chance de comprarte algo que te sirva y que te haga feliz. Sinceramente, al mismo tiempo, inyectamos dinero en la economía nacional, pibe. Encima ayudamos a todo el mundo a ganarse unos pesos, o sea, salir al país de la quiebra, escuchame, comprando tazas de Pikachu. ¡Una taza de Pikachu a la vez! Vamos a sacar el país adelante, escuchame. Así que, si estás buscando regalos para tu ataque favorito, ya sea un amigo, un familiar o vos mismo, acá tenés estos hermosos emprendimientos. Como, por ejemplo, las remeras de Oni.Clothing.co, que son divinas y tienen bocha de referencias japonesas, como esta reme hermosa, que está buenísima, la pueden ver, divina, divina mal. Me encanta. También tienen remeras más gamers, con el clásico logo de Atari, que es algo que cualquier gamer quisiese tener. Un clásico nunca viene mal. Also, esta remerita de la NASA, que a mí me encantan las remes que tienen el logo de la NASA. Me hace feliz que diga NASA, no sé por qué. Divino, siempre hace falta una. Otro emprendimiento que para mí está muy, muy bueno es que hacen unos hisopos super mega particulares, super mega divinos. Son hisopos que te limpian super bien, que están divinos y tienen materiales reciclables, lo cual está buenísimo, resistentes también. Por si no se dieron cuenta por la foto, son hisopos hechos de lija. Sí, el material poroso que uno utiliza para lijar cosas, también se puede usar para limpiar a fondo. Dicen que el uso excesivo del producto puede generar hemorragias y lesiones permanentes. Vi un par de videos en Reddit de gente que había perdido su capacidad auditiva por hacerse el hisopado con lija, de que no es un buen material. Pero, qué sé yo, también no lo uses excesivamente y ya. Disclaimer, usarlo excesivamente es una sola vez en tu vida. Así que está medio complicado, pero son increíbles, limpian re bien. Me parece que vale la pena probar nuevos métodos de higiene, sobre todo si son reciclables. Arroba y sopeiros en la página, están buenísimos. Síganlos, úsenlos, hagan feliz a su otaku favorito. Como también lo pueden hacer con los posavasos de arroba cositas quemadas, que es esta página super mega cute, super mega divertida, que tienen un montón de posavasos de madera quemada y pintada con las... Nada, con un montón de cosas otakus hermosas del mundo, como este posavasos de Pokémon, super genial. O hay uno también de Harry Potter, que está muy bonito, cositas quemadas. Es el Instagram, vale la pena chequearlo. Como también vale la pena chequear la cuenta de Ino Jacuzzis, que son jacuzzis dentro de todo baratos, que bueno, o sea, son baratos si pensás que son jacuzzis, no, obviamente. Y están construidos de una forma que lo podés tener, por ejemplo, ploteado de Batman. Miren este Ino Jacuzzi muy bueno, ploteado de Batman, mírenlo bien. Está bárbaro. También lo podés plotear de One Piece, o sea, un jacuzzi de One Piece. Es lo que todo el mundo quiere, me estás cargando, está bárbaro. Este, mirá jacuzzi de Haikyuu, mirá este jacuzzi de Haikyuu. Me mata, me mata, me mata. No sé si notaron, pero también tiene un inodoro. Tiene un inodoro, lo que hace que sea todo medio un quilombo y básicamente estés sentado y sumergido en un mar de caca. Pero, o sea, si te lo pones a pensar, es tu caca. Es tu caca y está todo calentito. Entonces, tipo, si bien el olor sube para arriba y es molesto, es tu propia caca. Digo, si estás vos solo en el jacuzzi no es tan molesto y está todo calentito, entonces es relajante. Además, podés usar, lo que recomienda la página, es usar el inodoro como última parte del baño, lo cual no es tan grave porque solo estarías sumergido con caca hasta que salís rápido y te vas. Entonces, tipo, después cuando se limpia, se limpia. Creo que cuando se vacía tenés que sacar la caca vos con tus manos, lo cual es medio desagradable, pero súper mega práctico. También tiene luces LED, como pueden ver. Awesome. Lo cual lo hace hermoso y remarca más la caca. La luz LED que tiene dentro del jacuzzi hace que se vea más la caca, lo cual, mirá, acá está ploteo de supercampliones. Awesome. Épico. También encontré una cuenta que vende estos repasadores que siempre están mojados. Muy mojados. Muy, muy mojados. Los comments dicen que son medio una garcha porque ensucian más de lo que limpian, pero ¡EU! Miren, tiene dibujitos de Rick and Morty. Y siempre están mojados y sucios y feos. Pero tiene un dibujito de Rick and Morty. Cosa que, nada, está zarpado. Me parece divino. La cuenta se llama arroba no limpiamos. Es divina. Recién para tener un repasador mojado todo el tiempo, si querés mojar todo, todo el tiempo. Pero está bárbaro. Me parece que, de nuevo, tiene nada. Está bueno. Cuando lo intentás secar, no funciona. Por más de que lo dejes al sol 24 horas, no funciona. La página específica que son mojados, no húmedos. O sea, está todo el tiempo empapado. Todo el tiempo está chorreando agua. No es que esté humedito. Está, tipo, empapadísimo. Lo cual es medio extraño. Uno, en la etiqueta, tiene como una marca satánica. Lo cual tal vez se explica por qué están permanentemente mojados y nunca se secan. Pero nada, cosa que nadie parece explicar. Pero parece estar bastante, bastante bueno. Ahí pueden ver la marca satánica, el pentagramis vertido. Otro muy bueno es arroba x estampida x que hacen altos tatuajes otaku. Pero otro genial, por ejemplo, es marca suave. Que es un mercado eco-responsable donde todo te venden sin envase. Todo, todo, todo. Nada tiene envase en este mercado. ¿Querés arroz? Ojalá lleves tu bolsito tupper porque el arroz te lo dan así de una, en una bolsita. No, no, no. No tienen envase de ningún tipo. ¿Querés papel higiénico? Perfecto. Comprá cada lonja de papelito, digamos, por separado. Sin envoltorio, nada. Súper responsable. No generan plástico que uno no necesita. Ponle también si querés agua, ojalá lleves una botella, un tupper, una taza. Porque salsa de tomate, tupper también, sí, sí. Tienen una pileta, pelo pincho, con un tuco que vienen haciendo todos los días, lo renuevan. Y, de hecho, vos podés pagar por puñado de salsa de tomate. Sale 5 pesos el puñado. Y no podés, o sea, si después lo querés guardar en otro lado, genial. Pero tenés que meter la mano y lo que saques es lo que compraste. Sí, sí, muy útil, muy útil. Nada, querés carne, te la dan en la mano también, lo cual es awesome. Querés galletitas, te la dan directo en la boca. Ese era el camión cisterna. Porque si vos querés ponerle a comprar Coca-Cola, podés llevártelo desde medida, vasito chiquitito para tomar en el lugar. Que tenés que llevar tu vasito chiquitito. O podés llevar un camión cisterna. Lo cual es re loco porque cuando vos vas a este mercado ves una máquina enorme que tira la Coca-Cola al lado de una máquina enorme que tira la Pepsi. Es enorme, enorme, enorme. Y hay gente que va y pone una bombita de agua y hace una bombita de agua de Coca y paga 10 pesos. Es raro, es raro, es raro, pero está muy, muy bueno. ¿Querés huevos? Espero que hayas llevado también una bolsa porque los huevos te lo dan así en la mano, lo cual se rompe muy fácil. Y generalmente esto hace que el lugar esté como muy sucio por la cantidad de bebidas y geladas que se le cae a la gente porque no tienen envoltorios para agarrarlo. Y hay gente que trajo todo para llevarse la salsa, un par de huevos y elementos como hay. Pero yo quería polenta y no. Atrajo a muchos gatos de la zona que por alguna razón trajo a perros de la zona. Y muchos de estos perros eran como súper medio agresivos, lo que hizo que se desatara una batalla campal entre gatos y perros conocida como la gran bataola chechina. Que por suerte se resolvió con una división temporal de territorio. No temporal de momentánea, sino temporal de horarios. Tipo, los perros tienen derecho a circular de día, los gatos a la noche. Y aunque los humanos pueden hacerlo 24 horas, bueno, 24 horas, o sea, en el horario donde está abierto el mercado. Pero parece que todo bien y que como que no hay tanto quilombo entre gatos y perros. Los gatos y los perros contra los humanos no tienen nada, por lo que tengo entendido. Así que, ya saben, si quieren ir a comprar cosas sin envase o hacer caca mientras te sumergís en un jacuzzi. O lijarte los oídos para nunca más tener que escuchar a Joao Cabrera hablar. Acá hay un par de regalos para tu taco favorito y para que sea un poco más feliz. ¡Gracias!